Gracias por ver el video. ¿Estamos listos? Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa Raimundo Rebolledo. Primera pregunta, Juan Vera, Radio ADN. Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte primero cómo estuvo el descanso de estas fiestas, que también se aprovechó pensando en los compañeros además que venían con complicaciones físicas y también para enfrentar lo que será la última parte del campeonato, ¿qué tanto ayudó este descanso de estas partes? Buenas tardes. Sí, lógicamente que este descanso es positivo. Se venía con una carga de varios partidos. Como dices tú, también nos ayuda a recuperar a jugadores que venían medio lesionados. Pero creo que es positivo. Nos ayuda para recargar energía para esta última recta que viene el campeonato. Después también se viene una para, pero esta seguida, partidos que se nos vienen, van a estar bastante duras. Así que se aprovecha mucho el descanso. ¿Hubo alguna recomendación especial del cuerpo técnico? ¿Las comidas quizás? ¿Cuidar ahí las trasnochadas por ahí? No, sí. Sí, lógicamente. Sí, siempre está la recomendación del cuerpo técnico, pero todos los que estamos acá somos jugadores profesionales y sabemos medirnos y cuidarnos las comidas, lógicamente. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Bueno, también, ¿cuánto cuesta o no cuesta reengancharse en el campeonato, en las prácticas después de este descanso que fue bien largo para ustedes, sobre todo que tuvieron algunos días más que otros equipos en comparación? Sí, bueno, a mí en lo personal creo que no me cuesta mucho. Fueron unos días de descanso y lógicamente que es lo que más nos gusta hacer. Entonces, uno ya con la mayor de la energía y concentrado acá, ya lógicamente pensando en Curigo. Y pensando en esa seguidilla de partidos, me imagino que también la ambición es por alargar aún más la distancia. ¿Ustedes piensan en cerrar el campeonato lo antes posible o es algo que no tienen como objetivo, sino que se ve cuando tenga que ser? No, bueno, sería muy lindo cerrar el campeonato lo antes posible. Nosotros nos esforzamos partido a partido para lógicamente salir a ganarlo y si se da como tú dices de cerrarlo antes, sería muy lindo, sería histórico creo yo. Así que no sé ni si necesariamente pensando en eso, creo que vamos partido a partido tratando de ganar. Nicolás Ramírez, Fox Sports. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú por aquí? Bueno, ya hablando de lo que va a ser el próximo partido que es Curicó, bueno, les toca visitar allá en el estadio. Es complicado, Curicó se hace respetar bastante de local. ¿Cómo tú visoras lo que va a ser este partido? Sí, me parece un partido bastante difícil. Curicó de local se ha hecho muy fuerte. Creo que ha ganado casi la mayoría de sus partidos. Tenía un invicto bastante grande allá. Entonces, creo que no va a ser un partido fácil. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, a buscar el partido. Ellos por ahí, en los últimos partidos quizás no le ha ido tan bien, pero sabemos que local son bastante fuertes. Continuamos con Marco Escobar, Directivi. Raimundo, ¿cómo estás ahí? Buenas tardes. Oye, Raimundo, si no me falle la memoria, antes de empezar a jugar el profesionalismo en la Católica, te mandaron a préstamo a Curicó. Me imagino que en lo emocional también para ti, en el caso de que puedas estar como titular, también es un partido especial, porque ahí empezaste a agarrar los primeros minutos en el profesionalismo. Sí, como dices tú, tuve un préstamo, allá se me dieron mis primeros pasos como profesional, por decirlo así. Tengo muy lindos recuerdos de allá, de la gente, del club, de todo. Así que, lógicamente, si me toca jugar, va a ser un partido bastante lindo. Todavía hay muchos compañeros allá con los que mantengo una gran amistad. Así que, ojalá poder jugar y que sea un lindo partido. Reciente preguntaba, colega, por el tema de poder cerrar el campeonato antes. Si se llegan a dar los resultados como se están dando hasta ahora y con esta ventaja que tienen ustedes de Audax y de Colo-Colo, podría ser incluso que Católica, cuando tenga que recibir a Colo-Colo, acá en el estadio, en San Carlos de Apoquindo, podría dar la vuelta olímpica. Para un jugador como tú, que se formó en la Católica, que más encima eres hincha del club, ¿tiene un significado también especial poder dar la vuelta olímpica frente a un rival de peso, a un rival clásico como Colo-Colo? Sí, creo que sería un lindo recuerdo, por decirlo así, que sea uno de tus rivales directos, pero no pensamos solamente en eso, solamente nos da lo mismo con quien sea, si es que llegáramos a salir campeón. Da lo mismo el rival, creo yo, lo importante es el título, no tanto el rival, pero como dices tú, sería un lindo momento. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Catuto, ¿cómo estáis? Hola, todo bien. Te quería consultar respecto de la competencia que tienes con Estefano por la banda derecha. ¿Cuánto crees tú que te falta para quedarte definitivamente con esa posición, considerando que Estefano lo ha hecho bien los partidos que le ha tocado, que a lo mejor este semestre o este año te ha tocado jugar menos de lo que fue el año pasado? En cuanto a la versión futbolística, ¿cuánto crees que te falta para poder quedarte nuevamente con esa plaza? Bueno, creo que esa pregunta me la han hecho varias veces. Con Estefano tenemos una muy linda relación, la competencia también creo que dura igual que la de todos los compañeros en todos los puestos, pero lógicamente que yo trato de hacer las cosas bien día a día y ir ganando el puesto de titular, obviamente, pero para eso trabajo, creo yo, para ser titular. Matías Lorca, CDF. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarte por tus compañeros hoy, los que ya se están reintegrando desde el viernes que se volvieron a las prácticas. Preguntarte por la situación de Ignacio Zadera, cómo se encuentra, lo mismo de Edson, de que en definitiva ya parece que este problema en el tobillo quedó atrás. Y también saber si estás adaptando un poco a la situación de Francisco Silva, que hoy día inició su proceso de recuperación, si lo has visto, si has tenido algún acercamiento con él. Bueno, sí, Nacho y Edson ya se están sumando a poco las prácticas, están entrenando casi prácticamente normal, pero lógicamente que se tienen ciertos cuidados con ellos. En relación a lo del gato, hoy día ya vino por primera vez. Yo lo vi bastante bien, dice que todavía tiene bastante dolor, pero creo que es normal en su lesión. Fue una lesión de mucha gravedad, entonces lógicamente que se tienen que tener los cuidados. Yo creo que para él también es importante venir acá, creo que eso le va a ayudar mucho a la recuperación, estar con los compañeros. Y preguntarte también, como lo han hecho mis colegas, perdón, por Curicó, da la sensación de que en el partido que se juega acá en San Carlos de Boquindo, se encuentran con un Curicó que se repliega mucho, se concentra mucho atrás, y que forma dos líneas de cuatro prácticamente insuperables. Da la sensación de que de local es totalmente distinto. ¿Hay alguna visualización distinta por parte del cuerpo técnico, entendiendo que pueden haber más espacios, o aún no se meten de lleno en el partido? Sí, como dices tú, creo que el partido que se lleva acá, ellos por ahí se replegaron bastante, pero creo que el local, el rival con el que jueguen, lo van a salir a buscar. Ellos también creo que están pensando por ahí en meterse en Copa Internacional, entonces por ahí necesitan los puntos. Cuando han jugado con la U, con Colo Colo, allá, no se repliegan y tampoco se guardan nada, entonces creo que no va a ser un partido distinto. Directivi. Raimundo, recién hablabas del campeonato que va a parar nuevamente ahora en octubre, y luego en noviembre. En tu caso, veo aquí a tu amigo y compañero de Departamento de Ivo Valencia, en el caso de ustedes... Tiene una pregunta usted. Ah, ¿tiene una pregunta? En el caso de ustedes, el tema de la Sub-23, de esta selección proolímpica, me imagino que ahora en octubre también se va a volver a trabajar. ¿Cómo es eso y cómo ven el tema de ir a jugar en enero, febrero, esa posibilidad de que Chile pueda estar nuevamente en un juego olímpico? Sí, sí, creo que hace tiempo no se ha dado un proolímpico, normalmente está metido ese cupo en el sudamericano, entonces creo que es una muy linda instancia, creo que a todo jugador le gustaría participar de ello y lógicamente clasificar a un proolímpico. Creo que la preparación viene bastante bien por ahí, todavía no estamos conociendo los jugadores, por ahí no hemos jugado tanto juntos, pero creo que a medida que vamos trabajando, se van a ir dando las situaciones y nos vamos a ir afiatando como grupo. ¿Hay más preguntas? Parece que hay alguien que tiene que cobrar alguna apuesta, como perdió. Y nos concluimos la conferencia de prensa, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.